El juguete rabioso es una de las novelas más reconocidas del escritor argentino Roberto Arlt. La misma se publicó en 1926. Durante mucho tiempo, la obra de Arlt fue criticada. Luego, con Arlt ya muerto, su obra fue cobrando significancia. Un dato curioso es que esta novela se iba a llamar La vida puerca, pero Ricardo Wiraldes, amigo de Arlt, le sugirió cambiarle el nombre ya que ese no iba a vender mucho. Comencemos. Como nombré hace un momento, Wiraldes y Arlt eran amigos, tanto así que la novela está dedicada a él. Todo comienza con Silvio Astier, protagonista de los cuatro capítulos del libro. Él es un adolescente bastante pobre, y que, en principio, está influenciado por la literatura sobre ladrones, bandidos y aventureros. Silvio, en el barrio, se hace amigo de Enrique Irzubeta, otro joven igual que él, que es bien conocido por ser un hábil falsificador. Falsificó, por ejemplo, una bandera de Nicaragua, y le quedó perfecta. También conoce a otro chico llamado Lucio, bastante chiquito, pero está en la misma sintonía que ellos. Y esto es que los tres se juntan y fundan lo que llaman el Club de los Caballeros de la Medianoche. Este club es una manera de organizar robos y pasarse un buen tiempo entre ellos. Por lo general, en un principio, se la pasan haciendo pequeños robos, pero un día deciden asaltar una biblioteca, analizan la situación demasiado y al final lo concretan. Sin embargo, a Enrique lo agarra un policía cuando caminaba hacia su casa, y él, perseguido más psicológicamente por su propia conciencia, empieza a correr y termina en la casa de Silvio, con miedo a que lo arresten. Al final, no sucede nada, pero el episodio fue bastante intenso y los tres amigos deciden que es mejor parar de manera indeterminada. Silvio después se muda de barrio y tiene ya alrededor de 15 años, y se va con su familia a un barrio un tanto más precario que el de antes. Deja de hablar con sus amigos de la primera parte, y no todo es color de rosa en su vida. Su madre no tiene mucho sustento económico y le pide, sinceramente, que busque un trabajo ya que le es imposible mantenerlo. Además, Silvio dejó la escuela ya hace un tiempo y no quiere regresar. Silvio se lamenta, pero consigue trabajo en la librería de Don Gaetano, con quien también empieza a vivir. Silvio lo ve como un explotador y que le hace hacer tareas bastante humillantes. En medio, tiene la oportunidad, o cree eso al menos, de conseguir otro empleo, ya que hay un hombre que le había ofrecido ayuda en el pasado, pero cuando Silvio va a verlo, este le dice que no lo conoce, que deje de molestarlo. Así, decepcionado del accionar de las personas, más la diferencia que hay entre las personas que ya nacen con ciertos lujos y él condenado al trabajo, vuelve a la librería. Luego de esta mala experiencia, Silvio se va y deja de trabajar ahí. Más adelante, ya con 16 años, vuelve a la casa de su madre. Trata de ingresar en la escuela de aviación como mecánico. Lo aceptan y está un rato ahí, incluso le va bien, dicen que es muy inteligente. Esto lo pone contento, espera poder llegar a hacer algo en la vida y no estar condenado a la miseria. Pero luego, sin previo aviso, le dan de baja. Le dicen que no necesitan personas inteligentes, sino brutos para el trabajo. Acá, es donde él se siente como un juguete rabioso, lleno de ira, sabiendo que jamás podrá ser más. Silvio se siente destruido, vaga por la ciudad, pasa la noche con un chico homosexual, pero este lo acosa y Silvio se termina yendo. De su delirio, piensa que puede irse a Europa en un barco, que lo tomarán y que su vida cambiará. Para esto compra un revólver, imagino por protección. Pero nadie lo acepta y se siente más solo y abandonado que nunca. Lo único en lo que puede pensar es en el suicidio, y trata de hacerlo. Pero el revólver falla. Ya ha pasado un tiempo, Silvio es más grande, casi adulto, y ahora es vendedor de papel. Odia este empleo, le parece humillante. Después de un rato, se reencuentra con un compañero del Club de los Caballeros de la Medianoche, a quien no veía hace mucho tiempo. Este es Lucio, quien ahora es agente de investigaciones. Lucio le cuenta que a Enrique lo atraparon porque siguió en la misma, por falsificador, y ahora está preso. Luego, Silvio se hace también amigo de un personaje al que le dicen el Rengo, que es bastante pobre y trabaja en la feria de flores y que quiere robar 10.000 pesos de la casa de un ingeniero. Este Rengo quiere involucrar a Silvio en su misión, compartir lo robado. Silvio le dice que sí, y luego se debate si debería delatarlo o no. Al final, lo delata con el propio ingeniero. Antes de terminar, Silvio es interrogado por un oficial, el cual le pregunta por qué traicionó a su compañero, al Rengo. Silvio ahora se ve que cambió de parecer sobre la vida y sobre cómo son las cosas. Cree que vale la pena vivir y que realmente la vida es bella. En las últimas líneas, Silvio expresa su deseo de irse al sur del país. Y así es como acaba el juguete rabioso, famosa novela de Roberto Alt. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.